Muy buenas frikitequis, hoy os traigo directamente desde Amazon el desempaquetado de un producto que puede resultar especialmente interesante para todos aquellos de vosotros que tengáis un Apple Watch y que habitualmente viajáis bastante, o si sois, de los que a duras penas llegáis al final del día con la carga de vuestro reloj porque practicáis mucho ejercicio físico y sois de los de monetizarlo a diario. Como podéis ver se trata de una pequeña powerbank en formato de llavero y que incorpora el sistema de carga por inducción del Apple Watch. En el exterior de la caja no encontramos mucha información sobre las características del dispositivo, tan solo la indicación de la capacidad del mismo que es de 700 miliamperios. Vamos ya a revisar el contenido de la caja. Lo primero que nos encontramos es un cable USB a micro USB de aproximadamente un metro de longitud y que nos servirá para cargar nuestro powerbank. A continuación nos encontramos las instrucciones de uso del powerbank que vienen en inglés. Aquí las paso lentamente por si queréis echarles un vistazo. Echamos ya un vistazo al powerbank en sí y comprobamos que se trata de un dispositivo muy ligero, de unos 51 gramos y de muy buenos acabados. Este dispositivo es compatible con todas las ediciones de Apple Watch hasta la fecha, tanto para versiones de 38 como de 42 milímetros. Por supuesto está certificado por Apple por lo que la compatibilidad está garantizada. Contamos con un único botón en la parte lateral para encender el dispositivo y cuatro LEDs en la parte frontal para indicar el estado de la carga. En uno de los extremos se sitúa el puerto micro USB con el que realizaremos la carga. Como veis, cuando está cargando, los LEDs parpadean indicando el nivel de la autonomía. En el otro extremo del dispositivo hay una pequeña tira de cuero y lo que sería la sujeción del llavero. Y ahora que sabemos que nuestra batería tiene algo de carga, vamos a encenderla para conectar nuestro Apple Watch y ver si funciona. Ahí lo tenéis. Y aparte de como batería de emergencia, este dispositivo nos puede servir como dock de carga cuando salgamos de viaje, evitando tener que llevar el largo cable original. Por cierto, aquí podéis ver cómo se puede poner a cargar el Apple Watch mientras se carga el propio Powerbank. Muy útil. El precio de este producto es de unos 35 euros y tenéis el enlace de compra en la caja de descripción. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal. ¡Hasta luego, frikitequis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!